Hola a todos, ¿cómo están? yo soy Katerine León y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión te voy a enseñar cómo podemos ganar satoshis de bitcoin con una extensión que puedes agregar a tu navegador Chrome o Brave, a continuación te muestro lo primero que tú tienes que hacer es registrarte para ello yo te voy a dejar en la cajita de información el enlace directo una vez que tú te registras en ads bitcoin lo que vas a hacer es instalar la extensión que también te voy a dejar el enlace en la cajita de información al momento de darle clic en el enlace te va a llevar a este apartado lo que tú tienes que hacer es simplemente puedes agregar esta extensión a tu navegador en esta ocasión me aparece eliminar porque obviamente ya la tengo instalada pero en este botón te va a aparecer la palabra agregar una vez que tú la agregas ahora sí pues ya puedes empezar a trabajarla esto es muy fácil mira que acá te aparece la extensión con este numerito azul quiere decir pues que hay un anuncio disponible y pues como pueden ver aquí también nos aparece un contador también se abre otra pestaña ese es el anuncio disponible pero pues así mismo hay muchos más yo pues ya los he visto todos y de esta forma iremos viendo todos los anuncios que estén disponibles yo ya los vi todos por eso solamente me apareció uno y lo siguiente que te voy a enseñar es cómo retirar mira que acá en el apartado de ads bitcoin tú puedes agregar la dirección la que yo te recomiendo de bitcoin es la de faucet pay porque pues los pagos son inmediatos y aquí te da la opción una vez que tú agregas tu dirección ya vas a colocar el monto el monto mínimo es de mil satoshis y luego lo que te pide es colocar un código este código te va a llegar al correo electrónico con el cual pues tú creaste la cuenta de ads bitcoin pegas ese código acá y luego le das clic en confirmar de esta forma el pago ya es inmediato para comprobar actualizamos la página y aquí en el historial ya nos aparece que dos mil sesenta y nueve satoshis han sido enviados a faucet pay verificamos en faucet pay y aquí pues sí efectivamente me llegaron cabe recargar que no nos cobran absolutamente nada de comisión y pues otra vez les repito los pagos son inmediatos y bueno amigos esto sería todo espero que les haya gustado si tienen alguna duda me la hacen saber en los comentarios gracias por ver este vídeo no olvides de suscribirte y pues nos veremos en un próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.